Compra las mejores monedas de FC24 en MMOEXP Primero selecciona la cantidad de monedas que quieras Elige el método de pago Y coloca el código DER para tener un 5% de descuento Link en la descripción ¡Oh! Todo check in un nuevo vídeo de EAFC24 Y oh, te ando en pantalla, estamos aquí Porque vengo a traeros el nuevo SBC de Player Peak más 85, ¿vale? SBC interesante, sobre todo ahora con el evento de los Fantasy activo A ver si nos tocará alguna carta interesante de los Fantasy Algún héroe Fantasy o algo por el estilo Así que bueno, vamos a ver el Player Peak más 85 Lo que piden por él y por supuesto vamos a hacerlo en mi cuenta y abrirlo A ver si nos tocará algo interesante Así que bueno, antes de empezar a deciros que Si te suscribes al canal con la campanita activada en este Player Peak Te va a tocar una carta chetadísima de Fantasy FC Si no te suscribes no te va a tocar nada y aparte eres francés Así que yo que tú, me suscribiría Dicho esto, nos vamos a la sección de mejoras Y por aquí tenemos el nuevo Player Peak más 85 Aquí está, elección entre 3 jugadores Se puede hacer 2 veces al día Así que bueno, vamos a ver lo que nos piden Y simplemente nos piden valoración 84 No piden IF, no piden nada extraño, ¿vale? Simplemente una valoración de 84 Así que nada, 9 jugadores de 84 y 2 de 83 Es lo que vamos a poner para completar el SBC, ¿vale? Ya sabéis que con 9 de 84 y 2 de 83 Se completa más que de sobra Así que bueno, vamos a poner los últimos 2 jugadores por aquí de 83 Tengo que poner si os voy al Fideo, ahí está, que lo tengo repetido Y por aquí ponemos a Nashengway, ¿vale? Así que bueno, entregamos Y ya tenemos el Peak más 85 Para que veáis que es, la verdad, que muy sencillo Vamos a hacer la miniatura del vídeo Ahí está, nuestra miniatura con el Player Peak más 85 Aunque bueno, ahora me va a tocar Dembélé aquí Y voy a tener que hacer de nuevo la miniatura con Dembélé Pero bueno, es lo que hay, gente Hay que tener preparada esta por si acaso Así que bueno, tenemos ya el Peak más 85 Guardamos a ese Fideo Di María repetido Abrimos el Player Peak y tenemos... Bueno, media de 88, no está mal Me hubiera gustado una carta especial Un Fantasy o un IF Pero bueno, no me quejo con una media de 88 Vamos a abrir la segunda repetición del Peak Ya que se puede hacer dos veces Pues no nos vamos a quedar quietos Y vamos a hacerlo por segunda vez consecutiva Obviamente ya que nos dan esa posibilidad Así que bueno, buscamos de nuevo las medias de 84 Y vamos con el Player Peak Mira, por aquí tengo varias medias de 84 Tenemos tres jugadores Tenemos a Brand, Kulibaly Y bueno, pues aprovechamos esos que tengo por ahí Ponemos los dos de 83 que hay que poner Y ponemos ahora más de 84 Creo que no tengo más jugadores de 84, eh Me harían faltan otros dos Pero creo que no tengo más Hmm, bueno Puedo poner jugadores de 84 que no sean de oro único Que sea alguna carta especial de esas que tengo por ahí Que no voy a usar en mi vida, ¿vale? Y así me ahorro tener que meter una media de 85 Podría hacerlo, sí Pero prefiero poner full de 84 Y ya está, ¿vale? Así que venga, vamos a buscar los de 84 Vamos por 86, 85 Y vamos ya con los de 80 Ostras, no tengo 84 nada Tengo dos cartas de 84 Y esos dos no quiero entregarlos Pues nada, ponemos un 85 Y metemos ahora más cartas de 83 Y ya está Vamos a intentar bajar la valoración ahora un poco De los 84 que hemos puesto antes A ver si pudiéramos No puedo Pues un 83 por un 82 A ver si pudiéramos ¿Vale? Porque me he quedado sin cartas de 84 Gente, es lo que hay Bueno, pues puedo quitar un 83 por un 82 Otro más no Incluso 82 por 81 Vamos a probarlo Estas cosas siempre hay que verlas, ¿vale? Para intentar entregar lo mínimo posible No puedo Pues nada, ya tenemos el SBC completado Tal que así Hemos tenido que poner una carta de 85 Pero no pasa nada Porque me van a dar un héroe de fantasy, chicos No pasa nada Así que venga Abrimos el pick más 85 Y tenemos un fantasy No es un héroe Pero es Candreva Bueno, al menos tenemos un fantasy No está mal Este Candreva No sé cuánta Cuánta media Bueno, cuánto vale 20.000 monedas Bueno, ya irá subiendo de media Pero bueno, al menos tenemos una carta especial de fantasy Así que chicos Ponedme en los comentarios Que os ha tocado vosotros en el pick Dejad vuestro súper y suscribiros Y nos vemos En la próxima Adiós